Desde hace días las denuncias por presunta corrupción en la unidad de restitución de tierras vienen cobrando fuerza. Y es que según afectados, inescrupulosos estarían cobrando el 10% de contratos a personas que sin experiencia entraban a trabajar a la unidad. Aparentemente el precio para obtener un cargo oscilaba entre 1 y 2 millones de pesos al año, mientras que la segunda denuncia recae en el cobro de sumas de dinero a víctimas para acelerar sus procesos de restitución de tierras. Según la denuncia de los funcionarios, los hechos se registraron en la administración del expresidente Iván Duque. De acuerdo con el director de la unidad de restitución de tierras, Giovanni Yule, uno de los contratistas le estaba cobrando porcentajes a personas que ingresaban a trabajar a la institución, plata que salía de los contratos que les asignaban. Incluso las personas que eran contratadas al parecer no tenían experiencia necesaria para desarrollar la labor que le era asignada y previamente a entrevistas eran preparadas con las respuestas. La unidad logró evidenciar situaciones de reclutamiento a personas que carecían del conocimiento y la experiencia para ser contratadas en las áreas en las que ejercían su trabajo. Por lo tanto, se les indicaba qué decir en las entrevistas para su ingreso a la entidad. Por este proceso pagaban entre 1 y 2 millones de pesos anuales, indica la denuncia. Los casos se habrían presentado no solo en el departamento del Meta y del municipio de apartado Antioquia, sino también presuntos hechos similares en la seccional Putumayo, el cual continúa en proceso de investigación y clarificación para detectar responsables y modus operandi.